Hola amigos de Mr. TV, otra vez su amiga La Perica. Bueno, pues en este andar de la vida, de todas las cosas que pasan a diario, llegas al trabajo y tienes compañeros de todo tipo. En una de las pláticas que tuve con algunos compañeros hace unos días, que no voy a decir cuáles porque a lo mejor me están mirando y vas a ver qué es ella, empezamos a debatir sobre el tema que íbamos a tratar la siguiente semana. Hablaba yo y les platicaba a mis compañeros de aquí del trabajo que había asistido al teatro de la ciudad hacía un día antes y que había estado un poco incómoda porque las butacas son demasiado estrechas y todo esto, todo esto no cabe en las butacas. Y que me he enfrentado a esa problemática en varias ocasiones, como lo he dicho, cuando vas a un restaurante y las sillas son demasiado pequeñas, reducidos los espacios. He dejado de ir incluso a otros teatros de aquí de la ciudad que no voy a decir nombres porque a lo mejor estaría bien que los diga, si no para que hagan algo, por ejemplo he dejado de ir al teatro de la asegurada, en el teatro de la asegurada estas petacas no caben ahí. En el paso del norte es demasiado reducido, así que así de ladito. Pero hay otros lugares a donde también que he dejado de ir, las salas de cine, también muchas de las veces son muy incómodas porque tienen los descansabrazos y también no permiten que estés cómodamente. Son raras las salas de cine que tienen los espacios para estas personas que tienen toda esta sabrosura como yo. En ese platicar le decía yo que estaría bien hacer esos espacios, y no estoy diciendo que todos, sino unos pequeños espacios para la gente que está así como yo y que al final de cuentas va y paga un boleto, vas y pagas para ver una función y te encuentras con este tipo de problemas o de batallas cuando vas a algún lugar. Y yo decía, ¿por qué no hacerlo? O sea, si ya somos muchos, pues lo más chido sería que hubiera lugares en los que yo pudiera ir y decir, bueno, a lo mejor las demás mesas están bien, pero hay otros espacios, lugares como para gente que está cómodo y batalla, bueno. En esa plática lo que ella me dice a mí es, no mames, o sea, es como estar fomentando la obesidad. O sea, el que haya lugares así es fomentar la obesidad, yo pregunto. Cuando se vino el tiempo de que se prohibió fumar en lugares cerrados y los mismos locatarios de bares o de antros tuvieron que hacer lo posible por que hubiera un área de fumadores. En ningún momento se dijo que se estaba fomentando el tabaquismo y eso es todavía mucho peor. Yo cuando me paro aquí en esta cámara no le estoy diciendo a la gente que me mira que sean gordos como yo o que coman y se dejen engordar o que dejen de hacer dietas, no. Cuando yo me he parado aquí en esta cámara le he dicho a la gente que me ve, a las gorditas principalmente, a las mujeres que batallan con el sobrepeso, lo único que le he dicho a esas personas es que se quieran, que se amen, que se acepten como son. Les he dicho una y mil veces que la felicidad no está en una talla de más o en una talla de menos o que no está en bajar de peso o no está en los números. La talla no está donde ustedes creen. Yo no sé por qué la gente tiende a pensar que estar gordos es estar enfermo siempre o que cuando uno está gordo y no quieres hacer una dieta estás fomentando a que los demás digan ah pues qué chido vamos a ser todos gordos. Yo no estoy aquí para decirle a todos vamos a vivir en un mundo de gordos y pelear contra los flacos. No, siempre he dicho que este es mi punto de vista, es el que yo doy y es con el que quiero que se quede la gente que mira mis videos. Pedir inclusión para las mujeres como yo y los hombres de talla grande no es fomentar la obesidad señores. Esto es todo lo que quería decirles el día de hoy y nos vemos la próxima en Lo que callamos las gordas.